A ver, pequeña introducción antes de comenzar con el video, bueno, me he estado ausentando prácticamente un año, primero por mi cortometraje, por cierto va a estar por octubre, véanlo por favor, y segundo porque me he estado obsesionando con este estilo, ajá, mis conocidos y amigos ya están desesperados de que yo esté todo el día, no es que realismo mágico esto, realismo mágico aquello, así que este video lo hago un poco para desahogarme, por ahí de febrero escribí este ensayo, no pretendía usar muchos términos hiperacadémicos, sino explicar el realismo mágico con mis propias palabras y mis propios conceptos, así que de repente perdón si no soy tan riguroso en algunas cosas, es que verdaderamente me encanta el estilo y quiero presentárselo al mundo, y bueno sé que no es precisamente desconocido, pero entre más gente lo conozca mejor, así que vamos con el ensayo. Mucho se ha dicho sobre el realismo mágico, también llamado lo real maravilloso, que de acuerdo con Arturo Uslar Pietri, quien acuñó el término realismo mágico para la literatura, son lo mismo. Se suele definir tradicionalmente como un estilo donde, en un mundo en esencia realista, donde se entrometen uno o más elementos fantásticos siendo vistos como algo normal en el universo ficcional de la obra, referido normalmente a la pintura y sobre todo a la escritura. Esta definición es ciertamente vaga y muchas veces confundida con la fantasía urbana u otros géneros, cuando podemos apreciar que no tienen mucho que ver la una con la otra. En obras como El dios asesinado en el servicio de caballeros de Sergio S. Morán, por ejemplo, con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, uno de los autores que indiscutiblemente es uno de los mayores representantes del realismo mágico. Por otra parte, las opiniones más conservadoras opinan que el realismo mágico no existe en otras lenguas que no sea el español. Incluso Wikipedia en Español, en una consulta hecha el 2 de febrero de 2024 y algunas anteriores, advierten que el realismo mágico es exclusivo de las visiones propias de las comunidades rurales de los pueblos latinoamericanos. Esto me parece una imprecisión de parte de los críticos literarios y teóricos literarios, ya que, si bien pueden haber cosas que hayan propiciado la aparición de ciertas ideas que hayan influenciado la aparición de un estilo, esto no podría evitar que se den las mismas condiciones en otra parte que propicien un estilo sino similar, muy cercano o hasta idéntico. Esto poniendo de ejemplo al propio realismo que, tras suceder al romanticismo, tuvo gran presencia en todo el mundo viviendo de las ideas de cada país alrededor del mundo, al prescindir de cualquier excentricidad propias de otros tiempos, contando historias con gran sobriedad, con un lenguaje popular simple y lo más que se pudiese de objetividad. Lo que quiero decir es que no me parece un argumento contundente usar la geografía como límites de un estilo literario o cualquier otra arte, si bien sí se pueda dar el caso. Mi ejemplo favorito de esto es con el anime japonés, que debido a su gran influencia a nivel global desde años recientes, muchos han hecho aproximaciones al anime estando afuera de Japón sin que quede claro si es anime o no. Al pensarse popularmente que el anime es únicamente japonés, en este caso yo abogaría por pensar que los estilos trascienden a su propia cultura y que perfectamente pueden existir afuera de ésta. Desde la estética podemos entender un estilo como aquello que responde al como en la obra, entendiendo a la obra de arte como el significante de una ficción plasmada en una base real, plástica, teatral, digital, etc. Reconocida por una red social dada, y al arte en sí como el estudio de estos significantes. Dicho así, se entiende por género como un conjunto de estos significantes de una base común, dada que tienen características comunes claramente diferenciables. Como en la literatura entendemos que un ensayo no es lo mismo que una narración y a su vez una narración breve, un cuento, no es lo mismo que una novela, entonces podemos decir que el género de la obra responde al qué de la obra, qué es, de qué es la obra. Entonces, haciendo un pequeño experimento mental, si tuviéramos dos obras prácticamente idénticas, mismo género, misma longitud, mismos elementos, mismos puntos a tratar, mismos argumentos, etc. Y aunque parezca imposible, mismas visiones del mundo que llevarían a conclusiones prácticamente iguales de dos autores distintos, ¿habría una forma de diferenciarlos? Pues, salvo que sea un caso de plagio, que suele pasar, sí. Lo que llamamos estilo es esa distinción que no responde al qué sino al cómo. Una ligera diferencia que no podemos discernir mediante otra cosa sino la mera estética. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una estética realista? Se entiende con realismo a la doctrina o corriente de pensamiento que acepta que existe una realidad independiente de la mente. Dicho esto, el error que muchos cometen al caer en un detallismo innecesario que lejos de dar luz sobre un asunto, más bien desvían la atención y hace la obra de forma pesada, de forma indeseable. Ejemplo de esto tenemos a muchas novelas juveniles que tan de moda estaban en la década pasada, o historias de internet independientes en foros de diversas índole que carecen de cualquier tipo de realismo. O incluso pictóricamente muchos artistas cometen el error de no discernir entre los detalles relevantes y los prescindibles. Se entiende, pues, que en el realismo necesitamos un mínimo de criterio que nos puede quitar la objetividad. El criterio que precisamente nos da algo realista, un criterio de discernir entre los detalles valiosos de los innecesarios. En la ciencia, por ejemplo, se crea primero un sistema formal de un modelo de la realidad para partir de allí a describirla y adecuarla lo que haga falta. Ejemplos hay para tirar de cielo. Pero podemos citar la mecánica hamiltoniana y la granjiana en física que se aproximan a la realidad a partir del cálculo de sistemas físicos idealmente en equilibrio. Podemos decir, pues, que el realismo, pese a no ser real, se intenta aproximar a través de lo que esencialmente es una ficción. Aunque no hace falta un acercamiento científico de forma necesaria, o al menos desde las ciencias que estudian la materia como la física, la química o la biología, también podemos hacer, y me atrevería a decir que se hace con más frecuencia, desde la historia, la antropología, la sociedad o la política, entre otras. Y ni siquiera con el rigor que nos exigiría un estudio de alguna de estas, bastaría con dar indicios de cuándo y dónde estamos y algunos datos secundarios, citando a Tolstoy, uno de los mayores representantes del realismo ruso, describe tu aldea y serás universal. Igualmente, existen criterios descritos por la ciencia y la filosofía que nos ayudan a orientarnos a crear un modelo realista. Por ejemplo, la isotropía del modelo que se entiende desde la física, que posee las mismas propiedades en todas las direcciones, ya sea que se rote o que se mueva de sitio o que se mire en otro tiempo. Está hablando puramente desde la física, aunque se podría extrapolar a otras materias con sus respectivas albedades. El principio de Hamilton, también llamado el principio de mínima acción, que dice que las acciones posibles suelen darse de la forma más sencilla, que a su vez se relaciona con la navaja de Ockham, cuando decía, la pluralidad no se debe postular sin necesidad. También el principio atrópico o principio copernicano, aunque son distintos para este ejemplo en concreto, no sirve entenderlos como lo mismo, que normalmente anuncia que no somos privilegiados en ningún sentido en el universo, a grandes rasgos. De estos racionamientos se entiende por qué muchos escritores prefieren el uso de la tercera persona para narrar sus historias. La tercera persona tomaría el papel del mundo en este caso, y es más fácil implementar estas premisas. El género fantasía se suele definir como aquel género que añade elementos extraordinarios o irreales o inverosímiles que rompen con la realidad presentada. Al ser un género, se sobreentiende que el mundo planteado en cuestión va a tratar de los elementos fantásticos. El género de fantasía es amplio y extenso con ejemplos por toda la historia de la humanidad, con múltiples subgéneros como la ciencia ficción caracterizada por que reimagina ciertos elementos de la realidad como extraordinarios, como la novela de 1984 de George Orwell, recomendadísima, los escritos de Isaac Asimov o la novela de Frankenstein, usualmente imaginando estos mismos en un futuro o en una realidad inspirada en la nuestra. El horror sería otro de los subgéneros de la fantasía. Se basa en generar miedo mediante cosas fantásticas, como los cuentos de H.P. Lovecraft, las novelas de Stephen King o los cuentos de Julio Cortázar en su mayoría. O la fantasía épica, que directamente plantea un mundo distinto al nuestro creando una mitología, historia, geografía y leyes propias. El ejemplo perfecto es la trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, entre muchísimos otros subgéneros. Cabe hacer la acotación que mucha de la literatura hoy considerada fantástica se puede perfectamente especular que en su tiempo de creación no fuese considerada como tal. Como varias leyendas y mitos populares, que ya sea por la falta de comprensión del mundo o por la sugestión de la gente, se llegaban a imaginar cosas que hoy sabemos o creemos imposibles. Aunque tampoco podrían ser consideradas realistas al no tener una visión clara y distinta de los hechos narrados. Vaya, no hay ningún tipo de rigor ahí. De cierta forma, el narrador está consciente que nosotros como espectadores no estamos familiarizados con los eventos narrados. Por lo mismo, muchos autores optan por explicar estos mismos, dar una explicación racional a algo que es irracional. Otros, en cambio, optan mejor por mostrar los hechos sin construir nada, más que la misma narrativa extraordinaria. Aunque sin tampoco dejar muy claro y distinto los hechos. Acercando así a las narrativas populares de las leyendas y los mitos. Usualmente, los elementos fantásticos suelen concebirse por fuera del mundo real. Con la fantasía puede ser especial, puede que dos pasos al frente y dos atrás no te lleve al mismo sitio y puede que la opción más simple no sea la correcta. Es y está bien, porque es ficción. Se puede superar los límites que en la vida real no podrían. Dicho esto, ¿es el realismo mágico un eclecticismo entre lo real y lo fantástico? Pues ciertamente tiene algo de esto, o mejor dicho, surge de esto. Pero, dicho así, no termina de entender su verdadera naturaleza. Analicemos. Alejo Carpentier, en la introducción de su novela El Reino de Este Mundo, decía lo siguiente. Pisaba yo una tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal. A punto de esa decolectiva produjía era un milagro el día de su ejecución. A cada paso hallaba lo real maravilloso. Pero, ¿qué es la historia de América? Sino una crónica de lo real maravilloso. Muchos definen a lo real maravilloso descrito aquí por Alejo Carpentier y usado por él y otros autores contemporáneos como Migranja a las Turias, como un nuevo paradigma de lo que es real. Una nueva realidad donde se toma como base nuestra realidad, añadiendo elementos fantásticos y pretendiendo que las leyes de nuestra realidad siguen funcionando con normalidad. En los cuentos de Miguel Ángel Asturias, en su libro Cuentos y leyendas de Guatemala, nos topamos que pese a tener una distinción clara y distinta de los hechos y que se cumplen muchos de los principios planteados para el realismo, notamos eventos extraordinarios que con nuestro conocimiento del mundo actual no deberían pasar desapercibidos, y sin embargo, pasan. Aunque lo extraordinario pasa al mundo no le importa y no le va a importar jamás. Lo maravilloso resulta no ser tan maravilloso. Las reglas de nuestro mundo, recordando el principio antrópico al de mínima acción y el principio de isotropía, se siguen cumpliendo aunque no se cumplan. Franz Rowe, en su libro Postexpresionismo, los problemas de la nueva pintura europea, plantea por primera vez el término realismo mágico para definir un tipo de pintura donde se mezclaban elementos realistas con fantásticos. Después, Arturo Uslar Pietri lo usaría para referirse a la literatura que tenían este mismo paradigma de la realidad alterada en su ensayo Letras y Hombres de Venezuela de 1948. Lo que vino a predominar en el cuento y marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de un montón de datos realistas, una adivinación poética o una negación poética de la realidad, lo que a falta de otra palabra podrá llamarse un realismo mágico. El realismo mágico entonces representa una contradicción con el género de fantasía, aún siendo literatura fantástica. Al presentar elementos que rompen la realidad presentada sin romperla, y nos llaman a una realidad que no es necesario explicar porque ya se da por explicada pese no estarlo. Nadie es especial pese hacerlo, el sistema funciona en todas las direcciones pese a no haber funcionado jamás, y la opción más simple no era la más simple pesacerdo. Está la anécdota donde André Breton en su llegada a México se maravilló al ver lo que estaba buscando sin encontrar en París. Toda la estética surrealista que describió en su manifiesto lo encontró de a montón en México. A lo que Alejo Carpentier comenta que de haber buscado en toda América Latina no hubiese tenido que inventar el surrealismo al tenerlo allí. Esto nos da una influencia del realismo mágico, una comprensión que nos llama a pensar en un surrealismo nato de las regiones de América Latina, que no es necesario buscar porque ya está allí. Nos invita a pensar en una estética que rehuye de lo lógico, influido por las ideas de Sigmund Freud, en una estética basada en el subconsciente y en el mundo onírico. Miguel Ángel Asturias en su libro El Señor Presidente usa elementos surrealistas y ultraístas para contarnos una historia realista basada en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala de 1898 a 1920. Entonces pues, pareciera haber una ilógica propia de América Latina, un sentimiento de que las cosas no van como deberían, que se emparenta con el surrealismo, que inspira e inspirará a muchos autores del realismo mágico, esto incluso teniendo en cuenta un predecesor claro en las ya mencionadas mitos y leyendas populares de cada región. Solo que con la salvedad de que se narren con un estilo realista y todo lo que implica ello. Surge así, en paralelo de las nociones de nueva realidad que mencionamos antes, una noción de nueva fantasía que buscando suplir las explicaciones de la fantasía, o mejor dicho, buscando que el lector no se cuestione ni exalte sobre lo que está pasando en la lectura, y así no darle tanta importancia, surgen distintas nociones de lo que es fantástico en estos relatos. Lo fantástico como normal. Esta siendo probablemente la más simple de todas las nociones, consiste en saltarse cualquier tipo de lógica, y al presentar lo fantástico como algo que no rompe en el mundo, ya sea mezclándose con las leyendas o creencias populares, o simplemente existiendo. Un ejemplo bastante claro es Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo, que pese a Rulfo ser un escritor mayormente realista, mezcla, tal vez sin creer, las creencias de la gente sobre los muertos y el más allá propia de los pueblos rurales de México. Otro ejemplo sería Asturias con su ya mencionado Cuentos y Leyendas de Guatemala. Lo maravilloso como poesía. Usada principalmente por el gran Gabriel García Márquez, el Gabo, en obras como Cien Años de Soledad. Aquí se usa con un fin casi estético, usando imágenes poéticas, metáforas y otras figuras retóricas tomándose literalmente, adquiriendo esa estética surrealista sin perder el realismo de la obra. Otro ejemplo, y mucho más actual de esta noción, sería el director de cine Alejandro González Iñárritu en su película Birdman o Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Lo irreal como singularidad, no como anomalía. Inspirada bastante en los relatos fantásticos de Julio Cortázar o José Luz Borges, aquí se suele romper las nociones lógicas de una obra como el tiempo y el espacio, jugando con lo inexplicable en la realidad mostrada y que, de alguna forma, no desafía la realidad mostrada, rompiéndola. Usando como una alegoría científica, la singularidad es algo que no tiene respuesta, o la respuesta se escapa al sistema lógico trabajado, mientras que la anomalía es algo que desafía las respuestas establecidas. Una anomalía es una singularidad, pero la singularidad puede existir por sí misma. Cabe hacer la aclaración que, aunque se intenta hacer una distinción, entre cada uno de estos, se pueden mezclar estas nociones, usar dos o más en simultáneo, etc. Además que los autores mencionados no se suelen agotar en una sola, sino que pintan una interesante gama entre una y otra. Por ejemplo, el propio Gabriel García Márquez, en sus relatos juega bastante con las tres, o Juan Rulfo, que en las pocas veces que se podría decir que hizo realismo mágico, usa sobre todo con lo fantástico como normal y lo irreal como singularidad. Añadiría que el realismo mágico anterior al boom latinoamericano, con autores como Arturo Uslar Pietri, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, etc., la magia existe de forma inmanente al mundo, dando forma a este, y se escapa de tanto en tanto a la realidad narrada. Mientras que con autores del boom latinoamericano y posterior a este, con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Laura Esquivel, etc., la magia existe de forma trascendente y se hace presente interviniendo en la historia, aunque no se hace suficiente hincapié de que los autores aquí nombrados no se limitaron a una de las solas formas aquí descritas, sino que buscaron su propio espacio dentro del estilo con la experimentación de los recursos aquí nombrados y otros. Filosóficamente, podemos entenderlo desde el siguiente punto de vista. Para posturas como el idealismo, no conocemos la realidad en sí, sino cómo se presenta ante nosotros, ya sea cómo lo interpreta nuestra mente, como es el caso del idealismo trascendental descrito por Immanuel Kant, o ya sea como lenguaje, como sugieren las posturas del positivismo lógico. Por tanto, la magia, entiéndase esto como una metáfora, aquí no sería más que cómo se presenta la realidad ante nosotros, pero no la realidad en sí. Por tanto, no sería realismo mágico per se, sino una realidad que se aproxima. Para posturas como el realismo metafísico, lo que nos impediría conocer la realidad, que existe al margen de nosotros, tal y como es, son las ideas en un término genérico, que usamos para llegar a ella. Esto quiere decir que pese a todo lo que pensemos de la realidad, existe al margen de aquello. Ilustrando el punto anterior, imaginemos que existe un espectador completamente objetivo que es capaz de ver las cosas tal cual son, y nos mira a nosotros especulando cómo es el mundo y generando ideas a partir de esto. Vería entonces al mundo y la idea de, para filósofos como Ray Brassier, este punto de vista sería el equivalente a decir que este es el mundo en sí y su especulación, la realidad y la idea coexistiendo. Para el realismo mágico, esta división entre realidad e ideas desaparece por completo, o casi por completo y se asume como un elemento sin que, sin estar en el sistema, forma parte de él y apoya a la realidad ficticia que estamos construyendo, sin tomar protagonismo, asemejándose al mundo onírico de los sueños descrito por el surrealismo, solo que con tintes, implicaciones y situaciones en esencia realistas, al punto donde uno como espectador ajeno al mundo ficticio puede llegar a preguntar si las situaciones presentadas están sucediendo literalmente o simplemente son licencias creativas. Y de cierta forma son licencias creativas que el autor toma y que le ayudan a generar distintos ambientes y sensaciones como misterio, extrañeza o fascinación. Puede realzar ciertas emociones e ideas, al contrario de otros estilos, rompen la barrera del lenguaje traspasando la realidad, que no en pocas ocasiones puede confundirse con la nuestra, usando una metanarrativa que no se nos es ajena. El realismo mágico muchas de las veces se aprovecha que incluso con todos los avances científicos desconocemos muchas cosas de nuestra realidad y llena esos huecos en la narrativa con la fantasía propia de una narración milenaria. En géneros como la fantasía urbana muchas veces lo que se intenta es normalizar lo mágico, mediante una lógica interna explicada y o tomando protagonistas a lo maravilloso. En el realismo mágico por el contrario no hace falta normalizar la magia, porque la magia ya es normal. Lo que no implica que necesariamente, por ejemplo, los personajes nos impacten ante lo maravilloso. Del mismo modo que hay personas en nuestra realidad que se impactan al ver cosas reales. Esto agarra sentido cuando recordamos que los personajes solo son parte de un mundo que es más grande que ellos, y que éste no se ve afectado por lo maravilloso. Añadiendo que el uso de lugares y situaciones propias de la realidad latinoamericana le termina de dar el toque de especial a los relatos, frente a otras historias ubicadas en realidades que no suelen tener mucho que ver con la nuestra. Ahora bien, como la literatura es más amplia que los términos que se inventaron para describirla, hay obras que no están del todo definidas, y que muchas de las veces no se sabe definir si son realismo mágico, fantasía, etc. Obras que a lo mejor tienen una noción de la nueva fantasía descrita anteriormente, pero no un realismo claro. O que tal vez usen dos o tres elementos de la nueva realidad sin usarla del todo, etc. Estas, por su naturaleza, las catalogaría como obras ambiguas y o abiertas al debate de si tienen un estilo realista mágico o no. Como muchos de los cuentos de José Luis Borges, la novela de El varón rampante o Scott Pilgrim vs. the world, etc. Llamados por muchos aficionados como realismo mágico. El realismo mágico se suele relacionar con la categoría estética de lo raro, lo poco común, lo que se siente erróneo. El por qué el realismo mágico se siente más propio de América Latina y en específico de su cultura, de repente más tradicional, es porque el realismo mágico responde a la idiosincrasia de muchos pueblos y naciones donde la fantasía, lo surreal, lo absurdo, no se nos es ajena para aquel que haya nacido en esta parte del mundo. Pero tampoco se nos es ajeno el realismo que existen al margen de lo anterior, muchas veces acompañado por una auténtica miseria humana que para alguien de otro país sería difícil de no ver, pero que aquí la vemos tan seguido que ya no sabemos distinguir entre lo real y lo fantástico. Lo raro se nos es normal. Tal vez los críticos literarios y los teóricos tengan algo de razón al pensar que no puede existir realismo mágico fuera de estas idiosincrasias. Pues, después de todo, donde lo habitual es la carencia, se hace que lo imposible sea posible para llenarla. Y bueno, ¿tú qué opinas del realismo mágico? Déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios o si te gustó el video, si quieres que haga más de este estilo. Francamente, me ayudaría mucho tu retroalimentación. Comenta si es que te has leído alguna novela de realismo mágico, cuál fue, aunque sea como agua para chocolate, no sé. O también si te gustaría que tratara más temas de literatura en el Kamanal o que directamente... Tengo más comentarios que hacer sobre el realismo mágico, de hecho, pero ya este video ya me quedó como de una hora, al menos la grabación. Bueno, les ha hablado de Kindu y les deseo buenas noches y gracias por vernos. ¡Gracias!